Hola a todos amigos, muy buenas tardes. Estoy muy contento porque estoy portando los colores, o bueno, parte de los colores de los gigantes de Nueva York. No lo escondo, es un equipo histórico, de mucha tradición, y hay que hablar con alguien que también es igual apasionado como yo. Tiene más tiempo conociendo este deporte, este negocio, yo soy más como de moda, pero les vamos entendiendo. Y los saludo con mucho gusto, es Eduardo Cantú, presidente del club de fans de los gigantes aquí en Monterrey. ¿Cómo estás, Lalo? Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, compañero? Andamos muy bien, fíjate. Ahorita que lo mencionas, sí, hombre, más tiempo siendo aficionado, pues obviamente soy mayor que tú hace unos cuantos años. No se dice marcas, no se dice marcas, nada más así. Para no agullar ahí en la carrocería, pero unos cuantos. Unos cuantos nada más, pero más allá de los cuantos o no, pues hay que empezar por donde tiene que ser Lalo, por el principio. ¿Por qué Lalo Cantú le gusta el fútbol americano? ¿Cómo surge este acercamiento con este deporte del emparrillado? Claro. Mira, fíjate que desde pequeño, digo, tengo un hermano dos años mayor que yo y pues siempre fuimos así como que muy hiperactivos. Entonces, obviamente, papá, mamá, pues nos buscaron siempre sacar esa energía, ¿no? Entonces, este, para decir que como, como Sport Billy en aquellos tiempos, a practicar todos los deportes. La verdad, practicamos tenis, practicamos natación, fútbol, fóquer, atletismo, baloncesto. Este, por ahí, yo fui el que por muy poco tiempo, la verdad, este, practiqué fútbol americano. Este, mis papás tienen su casa, este, en el mero centro de San Nicolás. Entonces, ya te imaginarás, lo más cerca que teníamos era el CEDECO con el equipo de los delfines del CEDECO. Entonces, realmente yo me acerco al deporte por un amigo de la infancia, este, que él sí lo practicaba de toda la vida. Y él me invita, me invita, este, a practicarlo. Yo, realmente, a escondidas de mis papás, porque, pues tú sabes, el fútbol americano, como quiera, pues es una inversión en cuanto a equipo. No es, no es. Entonces, este, mi amigo me invita y me dice, no, me da usted pura, yo tengo equipo, si quieres, vámonos. Y, como, pues éramos muy amigos de siempre, entonces, pues él fue el que me indujo a jugar. Que, como te digo, realmente no jugué por tanto tiempo, este, pero, pues tú sabes, cuando conoces el fútbol americano, pues te quedas ganchado. Sí, te quedas ganchado por toda una vida y esa es una realidad. Pero luego uno va creciendo y es la famosa NFL, casi nada. Sí, sí, casi. Pero, pero, a ver, Lalo, ¿por qué? Obviamente, yo también tengo mis razones de por qué le voy, pero la pregunta es obligada. ¿Por qué los Giants? O sea, digo, obviamente es un equipo popular, histórico, lo sabemos, pero, ¿estos colores te llenaron inmediatamente o cómo fue? Fíjate, la historia viene, este, por ahí un poquito, vamos a empezar desde el principio. Mi familia, mis tíos, mi papá, mi hermano, este, son vaqueros. Esto, ya te imaginarás. Digo, obviamente, eh, sin mencionar años, en aquellos tiempos, este, obviamente los vaqueros eran el equipo que, yo creo que más se transmitía por televisión abierta, pues todavía no teníamos televisión de paga, no teníamos el cablevisión, no teníamos ESPN, no teníamos Fox. Ahora, pues podemos ver a cualquiera de los equipos de la liga. Entonces, en aquel entonces, este, pues era muy común ver los Juegos de los Vaqueros. Claro. ¿Por qué los Gigantes? Eh, a los Gigantes realmente los conozco del Supertazón 25 para acá. Gigantes, pues, sí, como dices, es un equipo muy ganador, pero realmente no hace, no lo podemos mencionar como de los equipos populares como San Francisco, Dallas, Pittsburgh, no sé, no hay Inglaterra ahora. Eh, entonces, en aquel tiempo, pues realmente conocer a Gigantes, pues, pues, no, ¿dónde lo veía? No había. La única es, Gigantes llega a Supertazón contra Bills de Búfalo. Así es. Y, pues, es el partido que nadie se puede perder. Entonces, me acuerdo, pues, como te digo, mi familia, todos siendo vaqueros, este, pues, obviamente no iban a apoyar a Gigantes. Y, aparte, en ese tiempo, pues, Bills traía un equipazo, la verdad. Entonces, dice, no, ¿sabes qué? Eh, vamos a apoyar a Búfalo en este Supertazón. Y, pues, ahí viene Lalo, ¿verdad? Con, con la contra. No, pues, yo, no, Búfalo, pues, realmente Búfalo, no, a mí no, nunca me latió el equipo. Entonces, dije, no, yo me voy con el otro equipo, yo me voy con Gigantes. Y, pues, te estoy hablando que en ese tiempo, pues, yo era un niño de, ¿qué sería? Unos nueve, ocho, nueve años, más o menos. Este, entonces, pues, era yo contra todos los adultos. Sí, tú contra el resto del mundo, básicamente. Bueno, yo, yo te voy a decir mis razones. La única razón es porque algún tiempo estuve en Nueva York, obviamente visita y demás. Y, bueno, de béisbol, pues, los Yankees. Eso es mi equipo, por supuesto. Luego, el fútbol americano, la verdad es que vi al otro equipo, no voy a decir el nombre, el verde, pero que no, no me llaman. Y di los colores, están muy verdes para empezar, entonces, no tienen gracia. Y dije, no, mejor estos colores me quedan bien. Y ya, se ha quedado prácticamente unos diez años para acá. Entonces, de una u otra manera, aquí estoy, los tengo presentes a los Gigantes, por supuesto. Pero me lleva a lo siguiente, Lalo, que es, ¿por qué tomas esa iniciativa? ¿Cómo surge la iniciativa de, obviamente, ser el líder del Club de Fans de aquí de los Gigantes en nuestra ciudad? ¿Cómo surge esa iniciativa? Mira, para no dar nombres, cuando yo me acerco, bueno, ya con esto de las redes sociales, pues, yo empiezo a buscar gente, gente que, pues, que realmente también le vaya gigante. Digo, no puede ser que un equipo tan ganador no tenga tanta afición. Entonces, empiezo a buscar y, realmente, yo doy con otro club de aquí de la ciudad. Así es. Este, que no voy a mencionar el nombre. Y, pues, ya empiezo a interactuar con ellos y, realmente, pues, me latió mucho el cómo teníamos esas pláticas por redes sociales. Pero, el detalle vino, que, pues, hasta ahí quedaba. O sea, realmente nunca había esa dinámica de reunirse, de a ver los partidos o algo así por el estilo. Entonces, eh, buscando un poquito más, me, me topo a la gente de FGN. Este, creo que por ahí ya, ya los conocerás. Así es. Este, y ellos tuvieron un evento, digo, el club realmente acabamos de cumplir un año con Big Club Monterrey. Y, el año pasado tuvieron un evento llamado La Megafoto en el Estadio de Los Borregos. Entonces, este, pues, me invitan. Me acerco yo con ellos y les digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué se ocupa para, pues, para participar aquí con ustedes? Entonces, me dicen, no, pues, primero, pues, hablar con tu club, ¿verdad? Pues, para ver si se quieren integrar al evento. Este, le digo, no, pues, es que no tengo club. O sea, realmente yo sabía que no iban a participar porque no era la dinámica que manejaba el club con el que estaba. Entonces, me dicen, bueno, pues, ¿por qué no te animas tú? O sea, si tú, si congenias con la idea que nosotros traemos de la convivencia, de que la parrilla, carne asada, reunirte con más gente a ver los partidos, ¿por qué no te animas y empiezas tú con tu club? Y la verdad, pues, sí, como que, ahora sí que, como que me hizo, me hizo clic la idea y le digo, pues, ¿sabes qué? Si voy a aprovechar el evento, pues, ahí tenemos que encontrar más gente y ya, prácticamente ahí empezamos. Te voy a ser sincero, la mitad del evento estuve solo yo en el toldo que me asignaron porque, pues, realmente aficionados de gigantes, pues, pues, no hay. O sea, me tocó llegar a ver dos personas, bueno, una señora que pasó ahí así, orgullosa con su jersey, y pasó un niño que iba con su familia, el papá era acerero, la mamá era de los Niners, y el niño era de gigantes, y le dice el papá, mira, ahí están los de gigantes, y el niño le dice, uy, pues, nomás es una persona, entonces, no, pues, me dije, bueno, pues, ni modo, me, este, no se quiso quedar. Y, prácticamente, te digo, la mitad del evento, este, me la pasé solo, y ya como por ahí de las dos de la tarde, empezó a llegar gente, obviamente empezó a tomar más, se empezó a correr el rumor, empezó a llegar más familia, y la verdad es que, pues, también, este, empezaron a llegar más gente de gigantes, tan es así que al final del día, este, yo ya tenía una lista como de 14, 15 personas, este, que se habían animado, donde al llegar yo les comentaba, pues, vamos a formar un club, la idea es esto, reunirnos a ver los partidos, este, convivir, etc., etc., y les latió la idea, y de ahí empezamos, y, te digo, prácticamente después de un año, pues, ahorita en redes sociales traemos arriba de 200 personas, este, dejas tú el número de personas que están en las redes, sino los que realmente participan, este, he llegado a asignar hasta 40 personas, que, pues, para ser el primer año, y conociendo la historia de los demás clubes, la verdad es un número muy bueno, este, esperábamos en este año consolidar o incrementar esa cantidad, pero, pues, ya ves la pandemia, se nos atravesó, se nos atravesó esto, pero, esperemos que sigan ascenso, en aumento, por supuesto, y, bueno, pues, ya tienes aquí uno más, o sea, ya, ya, ya estoy, así que, ya, muy buenos colores, por supuesto, por supuesto que sí, y, dime otra cosa, ya, vamos, para, para terminar esta última, esta oportunidad, ya casi en la línea final para el touchdown, ¿qué podemos esperar de nuestro equipo, Lalo? Fíjate que, eh, ¿cómo lo ves? Si analizamos el equipo, la verdad es, es un equipazo, es un equipazo, eh, te puedo decir que a la ofensiva, yo creo que, de los tres mejores equipos de la liga, realmente falta, falta la conjunción de los jugadores, así es, más que nada, este, estamos estrenando un nuevo staff de coacheo, que se ve que trae buenas ideas, este, entonces, esperemos, yo pienso que este año va a ser como que un año, una transición, o una consolidación de estos jugadores, porque realmente también la temporada pasada, este, pues, nos afectaron mucho las lesiones. Así es, y nos jugaron mucho, mucho en contra, y eso, cuando, cuando tienes un roster de más de 50 jugadores y demás, pues, eso termina por afectarte en el, en el, en el funcionamiento, por más que el playbook sea bueno o no, si no hay esa regularidad en el, en el plantel, simplemente no existe para ejecutar las jugadas, así de sencillo. Sí, es correcto, pero, fíjate, si, si, se mantienen sanos, eh, tanto de lesiones como del COVID, que no hay que descuidar esa, esa otra. Esa parte, sí. Así es, este, yo creo que la ofensiva de Gigante, si tenemos ofensiva para, pues, fácil, para unos 5, 6 años, a tope, son jugadores muy jóvenes, la defensiva se hicieron incorporaciones, que, pues, la verdad, nuestro talón de Aquiles por ahí era la defensiva secundaria con los corners, entonces, la llegada de Brad Berry, este, por ahí se nos lesionó McKinney, que la verdad, este, yo lo estuve siguiendo y se me hace un monstruo de jugador, este, se va a regresar hasta la semana 8, pero, pues, hay que tener ahí un poquito de esperanza, este, creo que se hicieron buenas incorporaciones, realmente en la defensa traigo ahí mis, mis duditas, pero, esperemos que este año, yo lo tomo como un año de transición, no espero un récord ganador, no espero playoff, lo que sí espero es ver... Un mejor funcionamiento, Lalo. Es que, exacto, un mejor funcionamiento, que es lo que, yo creo que todos estamos esperando. Así es. Este, playoff, yo creo que se vería hasta el siguiente año. Así es. Lalo, pues, gracias de antemano por tomar la llamada, por estar aquí conmigo, y, pues, recuerda a la gente de esas redes sociales en las que, así como tú y yo, somos gigantes, obviamente en la vida y en el equipo, pues, que también se puedan sumar ahí a este movimiento. Sí, claro, este, pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme, y, sí, aquellos que sean gigantes y que si quieran unir, tenemos las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en Facebook nos encuentran como BigBlueMonterrey, y tanto en Twitter como en Instagram es BigBlueMty. Excelente. Ahí para que nos den un like y que compartan ahí con nosotros. Así es. Muchísimas gracias, Lalo. Estamos en contacto. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Lalo.